Ya tengo pura pinta youtuber, el pelo ha todo alborotado, solo falta la huecicita, la huecicita Hola, soy Juanca Ortega Segui, el día de hoy te voy a dar un video y un regalo, el regalo es la importancia del niño interior, te preguntarás el niño interior que es, es esa personita que te conoce, que sabe tus sueños, que conoce esos anhelos que tienes desde chiquito, esas metas que quisieras lograr cuando grande, que pasa que a medida que obviamente crecemos nos volvemos viejitos jóvenes, viejitos reconfunciones, viejitos que no disfrutamos la vida, entonces queremos decir, quiero tener mucho dinero porque hago esto, esto y esto, un atardecer no necesitas dinero, un beso de tus padres, un beso de tu esposa, de tu novia, de tus hijos, no necesita dinero. Este libro es el que te permite disfrutar las cosas sencillas de la vida, ¿cómo así? por ejemplo, te gusta un carro, te gusta una moto, vas y te montas en el carro y solo lo escuchas sonar, ya, con eso quedaste contento, lo compras o no importa, pero disfrutaste ese momento, estás en un río, no tenés traje de baño y aún así te metes y disfrutas. Eso es el niño interior, eres la persona que cuando estás en una rumba, te hace que te montes en una mesa, sin importar qué está pensando la otra persona, pero disfrutas ese momento. Eso es el niño interior hablando, tú sabes qué quieres hacer, el corazón late y te dice yo quiero lanzarme de paracaídas o yo me quiero ir a recorrer el mundo en bicicleta, ese es tu sueño, ese es tu sueño más interno, tu gran anhelo. Cuando tú dejas salir ese niño interior, tú empiezas a vivir, empiezas a vivir el aquí, empiezas a disfrutar el trabajo, empiezas a disfrutar tus relaciones, empiezas a disfrutar un montón de cosas que obviamente te van a ser feliz. O sea, la felicidad no es cuánto dinero tengas, no es a dónde vas a llegar, es ese camino, si tú no disfrutas el camino cuando llegues, eso no va a ser nada. Cuando tú vas a un paisaje, ves un paisaje y no te parece nada raro, si estás en cualquier país, por ejemplo en Colombia, no, que yo me voy para otro país para conocer tales paisajes, disfruta que te vas para ese país, ves el paisaje y decís, ah no, para ver árboles me hubiera quedado en Colombia. Si tú no dejas salir ese niño interior, tú no vas a disfrutar la vida, simplemente vas a estar muerto en vida, vas a estar ahí, 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 anhelando otras cosas, anhelando cosas, cosas, otros lugares, otras cosas y no logras ser feliz. En tus ojos se va a ver un ojo oscuro. A mí me encanta ver a las personas a los ojos porque si tienen un brillo uno dice, esa persona es feliz. Si tú ves a esa persona enamorada, esa persona tiene un brillo. Tú ves los ojos de los niños y tienen un brillo. Tú ves los ojos de una persona adulta y está apagado, completamente apagado. ¿Por qué? Porque le da pena, le da miedo, le asustó hacer el ridículo. Sí, obviamente es el ridículo muchas veces, es el ridículo. Pero, el dejarlo salir a veces, el que tú tengas tu niño y te tires al piso y te juegues con tus niños. Que saques un muñeco y te pongas a jugar como cuando eras niño. Que juegues un partido de play con tu sobrinito, con tu primito. Eso es el interior. Eso que te permite disfrutar las pequeñas cosas de la vida y las grandes también. Lo importante es eso, es déjalo salir. Tú te preguntarás, bueno, entonces si yo, si te miras el despedido y ves alguien triste, ves que no está siendo feliz, es porque tu interior no está saliendo. ¿Cómo lo saco? La pregunta, lista. La pregunta es muy fácil. Para dejarlo salir es, por ejemplo, está lloviendo, entonces no sales corriendo porque ahí se me va a mojar la camisa. Simplemente quédate ahí, mira para arriba, disfrutas esa lluvia un momento. Como la disfrutas, empiezas a disfrutar y a sentir otras cosas. La diferencia entre un adulto y un niño, digo de nosotros por los hombres, en los juguetes es el tamaño. Entonces, si cuando eras niño jugabas con las moticas, run, run, run. Cuando eres grande, con las motos también jugabas, run, run, run. Y eso te debe dar alegría. No, lo que pasa es que en el momento que está fría, la polio. No le vas a meter el cacón porque es ahí. ¿Vale? Sí, va. Abre el video para que suene la moto. Sí, ahí está el video. Si estás en un río, tírate, goza de ese río, la piscina. Si estás en un parque y se puede, juega con los niños y métete ahí. Si estás en un arenero, haz un castillo de arena. Juega con los niños, métete al nivel de ellos, bájate de ese nivel y juega con ellos. Lo importante es que venzas ese miedo de hacer el ridículo. Párate al espejo y baila. Así nadie te está mirando, baila. Cuando vayas a una discoteca y no sabes bailar, saca bailar a alguien y baila. Eso te va a hacer que tú te diviertas y te goces el momento sin necesidad de emborracharte, sin necesidad de tomar toda la fábrica de licores porque en ese momento te sientes feliz. Si tú vives intensamente ese niño interior, va a empezar a salir, va a empezar a hacerte feliz. Te invito para que dejes salir ese niño interior porque de verdad que lo necesitas. Recuerda, soy Juanca Ortega C. Te mando un abrazo.